¡Cielos! Me alegro mucho que estés aquí. Te damos la bienvenida a Hot Wheels Unlimited. Ya sabes de qué se trata esto. Autos increíbles, desafíos alucinantes y construir las pistas más geniales de la zona, ¿no? ¡Eso es! Así que primero tienes que ir a la ciudad de Hot Wheels, donde hay un montón de desafíos que pondrán a prueba tus habilidades. Gana un desafío y consigue una rueda. Si ganas desafíos suficientes, conseguirás un carro nuevo alucinante. ¡Eso es! Hay tantos por conseguir que no puedo ni contarlos. ¡Abróchate el cinturón y arranca el motor! ¡Va a ser una aventura alucinante! ¡Oye! Échale un vistazo a este carro. El Roger Dodger es un clásico. ¡Potencia, velocidad y estilo! ¡Es que mira ese motor! Puede ser todo tuyo solo por algunas ruedas rojas. ¡Vamos a conseguir algunas! ¡Desafío aceptado! Espero que tengas puesto el gorro de pensar. Esta es una prueba de puzzles. Tu objetivo es colocar la pista para que tu auto vaya desde el lanzador... ¡Hasta la meta! ¿Podrás conseguirlo? ¡Pues claro que sí! Aquí tienes las piezas para pistas. ¡Bam! ¡Ponte a construir! Toma una pieza para la pista. Muévela y suéltala en el lugar en el que creas que encaja. ¡Bien hecho! ¡Pulsa el botón vamos para probar la pista en cualquier momento. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Pulsa el botón vamos y obtén la rueda roja! Aquí tienes Un carro de préstamo hasta que tengas uno propio Allá vamos Sigue así Sigue tocando Ya lo tienes Una rueda roja Allá vamos Desafío superado Una más Dale gasolina Desafío aceptado Este es un desafío de carrera Es hora de dar lo mejor de ti Toca rápido para lanzar el auto ¡Lanzamiento increíble! Demuéstrame de qué eres capaz ¡Lanzamiento increíble! ¡Lanzamiento increíble! ¡Lanzamiento increíble! Roger Dodger está listo para rodar Luego echaremos un vistazo a tu garage Tengo algo mucho mejor preparado Te doy la bienvenida a la zona de construcción de pistas Es hora de construir unas pistas épicas Este es un montón de piezas para pistas Conectalas al lanzador Y ponte a construir ¿Ves ese arco enorme de por allí? ¡Esa es la meta! Se moverá conforme construyes la pista Está genial, ¿no? ¡Mira esto! Tengo algo increíble que enseñarte Toca aquí Cuando esté todo listo para recorrer la pista Dale al botón correr Tómate tu tiempo sin prisas ¡Haz una maravilla! ¡Unas pistas para trucos! ¡Sí! ¡De eso se trata Hot Wheels! Úsalos para hacer bucles, potenciar, chocar o enfrentarte con los Nemesis ¡Possibilidades! Todo listo para correr ¿Quieres probar rápido la pista? ¡Mira esto! ¡Fulsa el botón girar para un nombre aleatorio o desliza para crear uno! ¡Elige el carro! ¡A correr! ¿Ves estas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo sé! ¡Ha sido genial! ¡Y el ganador es... ¡Roger Dodger! ¡Roger Dodger! ¡Hot Wheels en camino! ¡Te desafío! ¡No! ¡Doble desafío a probar la pista doble! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Vas a necesitar más ruedas para ganar aquí! ¡Aquí tienes tu pase de invitado! ¡Aquí tienes tu pase de invitado! ¡Aquí tienes tu mis pistas! ¡Pulsa el planeta y empieza a coleccionar me gusta! Gracias por ver el video.